No hay dinero para eso Tenemos un día y estamos A ver, tenemos dinero Mientras nos muramos, esta cuota está hecha Lo que veo que No hay radios, eh Ah, pero hay algo más Hay de todo Hay palas, menos radio Creo que no tengo pala, me la han robado Aquí hay otra Estamos en Eclipse Vámonos Y hay toda una puta araña Venga, algo más Así Así que echaba yo Al menos jugar The Tha Company, eh Chavales menos el The Tha Company Un montón, chaval Todo mal Todo mal Bueno, mira, me he llenado Al menos alguien tiene que cargar aquí Porque seguramente la mitad se habrán muerto No, no, yo no he muerto Voy a entregar Entro No, no, no he muerto ¿Están muerto? No, no my Mustang ? No, no he muerto No, no me Gothic Quedo Quedo No, no 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 Ha actualizado los mímicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Chafi, creo que es por mi voz. Creo. No estoy seguro. Pero ten cuidado, que entre tu y yo están mímicos. Incima el mímico soy yo. ¡Chafiii! Con una placa de metal en la mano. Es que pide todo bien de todo. Es que pide todo bien de todo. Serpí ha muerto, vámonos, vámonos, vámonos. Serpí lo ha matado. No, bueno, sí. No, bueno, sí. Y tú te apuntes con él. Ojo, has sobrevivido más de la mitad. Estabas aquí y ya, con ver la caberiza ya te fuiste. Eh, cabra. Yo de repente me hiciste puf y digo ya está, ya la lío. ¿La lío? Tu muerto me cago. Sin miedo al éxito, gente. Sin miedo al éxito. ¡Cállate la puta boca! Que me calles tú. Esto lo he dicho muchas veces. ¡Que me lo toco al culo! Que me calles. Así le doy un palazo a Uma, pensé que no me pongo. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Sí, sí, sí. ¡Lo sano! Dime. Eh, Freddy, Freddy, Freddy en el lobby principal, Freddy en el lobby principal, Freddy en el lobby principal. Cuidado, está Freddy, cuidado. Cuidado, está Freddy. Se ha ido por la puerta de arriba a la derecha, ¿vale? Lo veo. Venga, va, voy con vosotras. Au. Tiene que haber ido por ahí. Chico, cazca-nueces, cazca-nueces abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está eseらmpino? De aquí. ¡Joder! 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 Muerto. ¿Quién es mi putita? ¿Quién es mi putita, eh? Cógelo de Safi. ¿Puedes llevar el cuerpo de Safi? No, se te pega, Andrea. ¿Hay aquí una serie de emergencia? Vamos a seguir por ella. Hay un ítem. Vale, no, esta es la mala. Está lindo que esté tocado. He matado el casco de FES. Soy el puto héroe. Por la de emergencia hay cositas, ¿eh? Necesitaremos refuerzos. ¡Freddy, ven aquí! ¡Freddy! Aquí tiene caja nueve y Freddy. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aparta! Hay un casco de la estancia. ¡No, lo he matado! ¡No sé por qué no ha muerto! ¡No tengo pala! ¡Pero tiene que estar de vivir! A mí me ha fumido una boca. Ya está, ya está. Coge la escopeta. Dejadme los cartuchos. ¡Eh! ¿Quién me ha robado un cartucho? Coge. Los tengo ya. Los han cogido ya. Los han cogido ya. ¡Cascanueces! ¡Mis, mis, 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 mis! ¡Cuidado con la mina! ¿Dónde está mi casca nueces lindo? Vas a morir y no lo sabes casca nueces. ¡Hola, escribí! ¡Hola, mina! ¡Me vine! ¿Villardo? Sí, vale. ¡Me vine! Estoy esperando para traerle. Tuve que traer también a Safi. Tengo una mala noticia. Hay una apuesta por la que sobrevivimos, donde la gente ha apostado y confiado en nosotros. Un segundo. ¿Y si os mato? Te voy a matar todo el rato. Qué bueno. Si escucho, hay una apuesta. Yo no iba a disparar. Lo juro. Solo iba a hacer un poco de presión. Y por favor, tirar toda la mierda aquí al menos, que parece esto mi casa. Lo que no sé es si esta escopeta tiene balas. Yo la que guardar es la que no tiene balas. Sin miedo. Hello. Sin miedo. Veo, Alex. Tengo que matar al bicho este que recoge toda la mierda. El yuppie. El yuppie. El yuppie. Tengo que matar a uno. Oye, Alfredi este, ¿cómo se hace para que van para atrás? Que es… Y con la luz también. La luz lo espanta un poco. No, no, no voy a disparar. ¿Quién ha disparado? Sí, Gordo. Ah, dulce justicia. Dulce de cansa, ¿no? Ahora sí. Así que tú eras el asesino. Todo este tiempo. Qué hijo de puta. Ah, vale. Gíte das fuck. Siempre te recordaré. No, es el mímico. O no. O sí. No, no, no. Es el pico. No, 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 no. Vale, perdón, perdón. Perdón. ¿Dale va a entrar o qué? Hola. Es una bomba. Te la quiere detener. Te la está poniendo. No, no, caca. No, 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 no. ¿Por qué nadie ha vuelto a trabajar? Te vas a traumatizar. ¿Por qué me vas a hacer una masta para ponértela? Somos cinco, Sergi. Vale, no seré que tengas que escuchar a todos. Ya puedes correr, hijo de puta. ¡Ya te digo yo que sí! ¡Mierda! ¡Ahora no podemos irnos en paz! 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 ¡Todo solucionado! Si hubiese cogido la escopeta hubiese sido Goz. Eramos demasiados... ¡No, sí! ¡Eso te va, Disney! ¡No, no! Llegó a tener el otro cartucho y os mataba a todos. Soy vuestro nuevo capitán. ¡Ya, Messi! Y nos vamos a vender. No tenía balas para todos, ¿verdad, Andrea? ¿You sure about this? A vender. ¡Mierda! ¡No, no deja de decir derecho! ¡El día de venta! ¡No, no, no!